¡Suscríbete al canal! Mira, mira esto, mira esto, mira esto... Ayyyy... Maradita, ¿qué vamos a allows... Dale a esa mami, que chula. Bueno papi, eso falta el respeto. ¡Y qué, qué! ¡Ay! Ayyy... Mira, güey, mierda. Vámonos, vámonos, vale. ¡Vámonos, vale! ¡Vámonos, vale, vámonos! ¡Peluca! ¡Peluca, peluca! 1, 2... 1, 2... ¡Peluca! 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 no 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 te dejes están para que estés par carajo llego peluca con los maricones llego peluca con los maricones llego peluca con los maricones llego peluca bájate para mamarte ese bicho mi amor muestra mi puta te lo intercambio que llevas a plaza vámonos mi amor no me vas a tocar a mi tócame la bola no te gusta eso mi amor si si me voy a bajar el zipper me voy a bajar el zipper para que me lo mame como lo puedes mamar tu cabrón vete pa el carajo gracias por su servicio dale cabrón tiene sida para cuando quiere una mamadita nos avisa gracias ya sabes tienes mi numero mi amor cagate en tu madre para que la chacha hua hua en medio cabrón que pasa huele bicho mira ahí hay unas mujeres que están riquísimas en plaza gordo se van para allá o si si nosotros fuimos para allá ya les metimos mano yo la puse a mamar y después me puso a mamar a mi se van para allá no mira ahí mira mami ven acá que te voy a presentar a alguien donde vas no pena behores el que me interesa no no vámonos para carajo estos carones son bien maceta los dos huele billo vete para el carajo vámoneme el bicho cabrón vámoneme cágate tu madre a mi amiga no le digas puta hijo de puta ¿Qué le pasa a esta cabrona dándole el cajo mío? ¡Ey! ¡Ey! ¡P***! ¡Fuerca tiene sida! ¡Nos jodieron el cajo! ¡Chocale el cajo! ¡Ay! ¡C***! 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 ¡Nos jodieron el cajo, bro! ¡Me vamos a vender! ¡Ey! ¡Ay! ¡C***! ¡Ey! ¡Ya! ¡Se trancó el... ¡Maldita sea la bellaca! ¡Esta! Podemos estar por... Podemos estar por... ¡Móntense! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Móntense, nena! ¡Dale suave, canto de p***! ¡Que nos vamos a matar! ¡No nos hables así, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Porque nos doy más rápido! ¡Te apesta el bicho! ¡Te lo voy a amar mal y te apesta! ¡Bájense, cabrón! ¡Bájense! ¡Bájense, cabrón! ¡Mera, canto de puerca! ¡Bájate la guagua! ¡C***, peruca! ¡Para, para la guagua, peruca! ¡Bájate, bájate, bájate, peruca! ¡Váyase pa'l carajo! ¡Ey, ey! ¡Tranquila! ¡Váyase, vete pa'l carajo! ¡Vete pa'l carajo! ¡Móntate la guagua! ¡Móntate la guagua! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡P***, no te vas bien! ¡Tie, cabronazón! ¡P***! ¡Mera, bichote, cabrón! ¿Dónde me dejaste el carro? Es que... Digo, unas tipas nos lo quitaron del pelo jodita. Esas mujeres están del kilo, me pusieron a mamar. ¡Melo, papi! Pues, ¿tú no tienes ahí una peseta que me preste para completarla ahí para la combi? Cabrón, vamos a chequear. No, no, pedir pa'l carajo. ¿Qué? ¿Cómo que vas a pedir pa'l carajo? ¡P***, papi, ey! No, no, tranquilo, no. Tiene problemas, tiene problemas. No me conoces peluca, cabrón. ¡Claro, cabrón! Por eso te dije, pa' que me dé el chavo a mí. Vamos a vender este cajo. Ya está, vamos a cambiarlo en el caserío. No, pa' ya. Me preguntarle a esta. ¡Vaya, maí! ¡Ya, che! Permiso. Bueno, necesitan ayuda. Mira, mami, ¿a qué hora tú sales del turno? ¿A qué hora tú sales del turno, mami? ¿Cuál es la pregunta? Vamos para los chinos, maí. Después nos tomamos un par de cervezas ahí en el puesto. No, ahí lo dañamos. Y después en el puesto, qué barato. ¿Cómo estás diciendo barato, mami, con los pastores esos del gatañón? Por lo menos nos andamos como que... Con los burbujín, como si se te fuera a alzar la chumbera que tiene, canto de puerca. Por... Mira, este huele bicho. ¡Cálmate! Este pa' el carajo de puerca. Mira. Arranca el turno. Llama a los guardias, bolillas. Cabrona. Peca. ¡Ah, mué! ¡Ven a la pa! Aquí creo que hay una apesta chicote viejo país. Nos fuimos, nos fuimos. Mira, mira. Tú eres de ahí de ingenio, de invasiones. Baby, no reflejes tus traumas en mi hijo, la gran puta. ¡Aaah! Cuando te lo metía, no me decía esto y te apesta la chocha. No lo comete. Jajajaja Llegamos, llegamos. Bicho, alcayo. Aracidado, aracidado. ¡Ah, diablos, pero esto es de roca aquí adentro! Waaah, ese peluca como ese hock Waaah, ese peluca como ese hock Ay no, no puedo limpiar el hock Waaah, Waaah 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 ¡america, hermanita! Dime 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 J'ynn asquerone Esa es un ponche, esa es un ponche. El diablo, maestro. ¿Y esa cara de batata que usted tiene? Pichao, puerco. Dale, maldito Gordo. Andraoso, tiene ese cuello negro. Negro, puerco. Cállese, Gordo, el coño. La madre tuya, la madre tuya, zaroso. La madre tuya es esa perra que se lo muera. Maldito Gordo, muévelo de ahí, rapa tu madre. Pichao. Muévelo, maldito Gordo de batata, muévelo sin a tu madre. ¿Qué pasa, padre? Muevelo, tú también, maldito rubio el diablo. Las mujeres de ustedes son unas tecatas, bolilla. Lo que tienen por muera son tecatas, cabrón. Dímelo, bichote. Mira, dime. Ven y conoces a uno, eh. Dame un abrazo, maí. Ven y dámelo tú. Pero tú eres mi bichota, no cogiste el posto. No, tú eres mi bichota. No, no, ¿qué? Es a mí, te cogí. ¿Qué es que no? Dame un abrazo de cariño, saludo, vente. No, ven tú acá y dámelo tú. La marido tuya no se va a molestar. Es mi marido. Lacho, tienes todos los días uno diferente, diablo. Estás afogada, estás como maripili, maí. Pero mira, te voy a decir una cosa. Vente, vente, dame un abrazo, vente. Que tengo son amigos míos. Deja de estar en la lenguaza tan larga, mano. Vente. Me des un carajo, ¿verdad? Me des un carajo, ¿verdad? Vente, dame un abrazo, dame un abrazo. No me des tres carajos. No me des tres carajos. Mira, pues váyase para el carajo, bolilla. Venga, yo sé para el carajo. Madre, cabrón, está a fuego, cabrón. La pibu es si me le estoy diciendo que un abrazo no quiere venir para acá. ¿Qué pasó, cabrón? A ver qué pasó, cabrón. A ver qué pasó, cabrón. Ahí está, ya para ir a caos. Está un bravo, cabrón. ¿Qué le pasa que le le echó a mano, cabrón? Dale para allá, Prieto. Te apesta la boca. Son las carajo, cabrón. Cabrón, no te pongas. Las cabrón son tan fecas que tienen la pollina verde, cabrón. Te arreca pa'l carajo lo que tienen que hacer. ¿Dale para el carajo? Dale pa'l carajo, dale pa'l carajo. Dale pa'l carajo, calla. ¿Qué pasó, cabrón? Vamos para afuera. Así, hijo de la gran puta. Vamos para afuera que se van a joder. Ya la camisa, cabrón. Quieres estar la camisa, cabrón. Pelea con él, qué pajo. ¿Qué pasó, cabrón? Pelea con él, pelea con él, pelea con él. Mira el cabrón. ¿Quién lo han bebido? Mira el cabrón te partí el culo, pendejo. Eres loco chamaquito. Abusadores. Estoy loco chamaquito. Coge, cabrón. Ajanca. Ajanca la guagua. invisto papi me perdieron como entre 5 y los tres loco los partí papi ella está buscando no bien en ella que está hablando tu bolilla que viene a tener chancleta ahora yo de los siete años caminaba con el papel a castro en el piso y descalza ya lo ve con ese outfit que tiene puesto bien lindo en verdad yo estoy bien en verdad me sabe yo no hace parte interesada pero es que está cogiendo a ti como candidato está feo para la foto yo no sé qué le pasa a villano no es para el carajo grita la grita la va a pasarle con el labio que le está dejando villano villano lo que tiene es un bicho ahí puerca la bocina si en el carro va saca la mano con la ventana eso es para nada si va jato a grita vamos ya